Música Nosotros vinimos a competir, nos invitó Seibal, nos dio la oportunidad de venir a competir acá a Estados Unidos, a Washington, en la FIRST Global. Música Nosotros vinimos a aprender un montón de cosas que pueden darnos los otros equipos. A mí me quedan un montón de años para poder seguir compitiendo y creo que puedo aprender un montón de cosas nuevas para implementar en Uruguay. Música 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 Música